Amigos, y la ex-vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, planteó este miércoles que sólo el Partido de la Liberación Dominicana puede darle al país el progreso y desarrollo que necesita, y como todos sabrán, la organización fue desalojada del poder en las pasadas elecciones del 16 de agosto. Y por supuesto, con la gran responsabilidad que tenemos todos de seguir enrumbando los destinos de este país, por el progreso, el bienestar y el desarrollo, que sólo el PLD sabe hacerlo, así lo dijo la dirigente durante la motivación al IX Congreso Joaquín Vido Medina. ¿Cree usted que el país tuviera mejor en manos del PLD? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas aquí debajo, en la caja de los comentarios. Afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana es la organización que representa los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de una mejor República Dominicana, conforme a una nota de prensa. Sedeño expresó esperar que la actividad sea el espacio de renovación, transformación y reafirmación de un partido moderno que seguirá trabajando para hacer de la República Dominicana un país más grande y educativo. De eso se trata, de retomar ese espíritu peledeísta, de florecer, esa llama en nuestro interior para que a partir de este Congreso podamos darnos la oportunidad de renovar, transformar y reafirmar lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Así lo expuso Sedeño al pronunciar las palabras de motivación de la Asamblea de la Comisión Organizadora del IX Congreso con los enlaces del partido, celebrada este miércoles en la Casa Nacional del PLD. Exhorto a los representantes convocados al Congreso a acudir masivamente a la plenaria del domingo 11, convocada para las 10 de la mañana, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Debemos asistir militantemente cumpliendo con nuestro principal deber de lograr la transformación del PLD hacia un partido moderno, más incluyente, equitativo y que escuche realmente a la población y se identifique con la inclusión de que todos participen en igualdad de condiciones, manifestó Sedeño. Al iniciar sus palabras dijo sentirse complacida con su militancia en el PLD. Es aquí en mi partido el de la liberación dominicana, el de la bandera morada y la estrella amarilla, que nos ha dado la oportunidad de servir, primero 8 años como primera dama y después 8 años como vicepresidenta. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.